Bueno, estoy muy contenta de estar aquí. Es mi primer crucero en Princess. Y es toda una sorpresa porque me imaginé muchas cosas. No sabía con qué me iba a encontrar. Es una oportunidad para mí de encuentros humanos diferentes, de conocer otro tipo de gente, gente de todas partes del mundo. Nací en Mendoza, en la República Argentina, que es donde crecí. Y recibí mis primeros estudios formales de pintura en distintos lugares, también en la Universidad Nacional de Cuyo. Pues desde muy chica empecé a vender mis cuadros. Cuento que a los 14 años, cuando empecé a estudiar, ya vendí mi primer cuadro. Todo el paisaje mendocino en el que crecí influyó mucho en todo mi arte, pienso yo. Como en toda persona, el paisaje en el que crece influye en su carácter y en sus decisiones. Si es el vino y las montañas y el sol esplendoroso de la tierra en la que crecí, creo que tiene mucha influencia en los colores que utilizo hasta el día de hoy. A los 19 años pasé a vivir a Israel, a Jerusalén. Y pienso que como toda persona que pasa, que crece en un lugar y decide irse a vivir a otro lugar, el tema del lugar y del hogar pasa a ser muy fundamental. Es como que toda la vida estamos buscando nuestro sitio. Y pienso que es una de las razones por las cuales el tema de la construcción y de las casas y de todo lo que es urbano, cada vez ocupa más lugar en mis pinturas. El tema de la mujer y las relaciones entre las mujeres es también fundamental en mis pinturas. Tengo una familia de muchas mujeres. Uno pinta lo que uno es. Trabajo principalmente con espátula. La razón, una de las razones es que trabajo con un tipo de color que es muy consistente y muy texturado. Es a base de acrílico, pero yo lo mezclo con otros materiales para que tengan consistencia y cuerpo, y solidez y más brillo. Y es un poco pesado al pincel. Además, la espátula tiene otra ventaja y es que no me permite entrar en detalles que son innecesarios. Me obliga a hacer planos más simples y más grandes. Durante muchos años yo trabajé como asistente de otro artista que se llama Kalman Shemi. Él trabajaba con una galería y la galería con la que él trabajaba, todo el tiempo le decían, Kalman, queremos ver cosas que Adriana hace también, cuál es su obra. Y yo decía, no, pero sí, yo soy muy principiante. Hasta que un día me decidí y llevé cuadros. Y no les gustó. En vez de dar la vuelta a irme, decidí entrar en una especie de aventura y decir, ok, yo todas las semanas les voy a traer lo que voy haciendo y vamos a ver qué pasa. Un día decidieron llevar los trabajos a una exposición en Nueva York, al Art Expo de Nueva York, que es una exposición muy concurrida, que se hace todos los años. Y vendieron todo. Hasta el día de hoy no creo que haya habido un solo día de mi vida que dejé de pintar. Y digo esto porque más allá que estudié otras cosas, estudié un poco de medicina y un poco de arquitectura y siempre intenté abrir otros horizontes. Me ocupo del arte prácticamente toda mi vida y desde los últimos 11 años puedo decir que vivo del arte, que es mi principal actividad, que trabajo con una galería y a través de esta galería expongo en muchas partes del mundo. Our company represents artists for over 100 years now. We operate in the United States, in Europe, in countries such as Spain, Italy, France, as well as in Asia, Singapore, Hong Kong. Most of our artists are being accepted differently in different markets, which means some markets like some artists and some others. Adriana is our only artist that is being well accepted all around the world. We had a show of her paintings in the United States, in Singapore, in Madrid, in Milan, in France, in Paris. Everywhere, everybody liked her work. And that's what makes her unique and shows us that she is a great artist. ¿Hay alguna posibilidad que en algún futuro cercano te veamos pintando barcos o algo así? No. Ah, puede ser. Justamente saqué algunas fotos cuando estuve afuera del barco, de puertos y de... ¿Puede ser? Yo empecé a pintar gracias a la música. Cuando por primera vez escuché a Piazzolla, que es un creador de música argentina que admiro, y me produjo una emoción tan grande y tan profunda que necesité expresar esa emoción de alguna manera, y ahí empecé a pintar. Y hasta el día de hoy, la música es tal vez mi principal fuente de inspiración. Mi manera de trabajar es, podría decirlo, muy práctica. Yo no espero recibir la musa o recibir la inspiración. En general, el primer trazo es el decisivo. Si pongo la primera mancha y me produce una cierta alegría, eso quiere decir que esa pintura va en buen camino. Yo utilizo mucho la técnica del collage. Son fotografías que tomo en Nueva York, en Tel Aviv, en todo tipo de lugares. Y después yo misma los incorporo en los trabajos. Se cortan pedazos de las fotografías, las pongo sobre la tela. Todo el desafío, digámoslo así, está en romper lo que ya está roto. Hay que hacerlo bien rápido antes que el pegamento se seque y no quede bien adherido. La foto es un trigger, es una base para la pintura que se va a producir encima. El aluminio transmite algo más moderno y tal vez un poquito más frío. Acepta diferente el color. Entonces acá utilizo también más los pinceles. Es muy importante en este tipo de trabajos dejar espacios limpios de aluminio. Yo no cubro todo ni con color ni con el collage. Yo ahora estoy mostrando cómo pongo el pegamento para poder poner las láminas de oro sobre las serigrafías. Ahora, lo interesante de esta técnica, a pesar de que es una reproducción en serie, cada una de las unidades, yo las trabajo especialmente y de una manera única. También pongo oro, también pongo un poco de pintura y eso hace de que sea un semi original. Ahora, con el trapo, yo lo aplano bien para que se adhiera y se alice. Cuando ya adherí las láminas de oro, ahora puedo empezar a agregar un poco de pintura en las figuras o en los edificios, no importa dónde. para que de todas maneras darle un poquito más de carácter y de textura. Yo también me ocupo siempre de estudiar. Cada año tomo algún curso diferente con artistas diferentes. A pesar que llevo muchos años de carrera profesional y que vendo mis obras y expongo en todas partes del mundo, yo creo que es muy importante poder absorber y abrir la cabeza a otras maneras de pensar arte. Y eso a mí me nutre para poder también producir cambios en mi obra. Y sin cambiar, nosotros no podemos crecer. y en el profesor